Saludamos familia, Pablo y Salazar, Mertito, Nuevo Zaragoza mis amigos, y Chile Gana Coñabado Yoshikai, nashikai nashubilo yo Coñabado Yoshikai, nashikai nashubilo yo Kwaninyando Yoshikai, kwaninyasi soindu yo Shinasima lindu vi Kwaninyando yo Wachisiso bayukunya, takundin ya kanashayu Wachisiso bayukunya, takundin ya kanashayu Nashaynima kunashi, en krakke kanasan Kwaninyo kachina Sobhidishake ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!